y esta noticia de semana no solo es amarillista sino que es totalmente falsa no solo que no saben escribir la palabra bitcoin que por todo lado tiene errores es una chambonada de semana publicar un artículo como volvimos a las estafas basadas en personalidades en programas televisivos especialmente con chartang que ha sido uno de los más usados para estafar a las personas también volvimos a la confusión de lo que son las criptomonedas y estos mercados financieros así que quédate hasta el final porque te voy a contar cómo funcionan estos estafadores cómo detectarlos además te voy a contar que realmente hay una oportunidad en estos mercados pero no todo es lo que parece así que vamos con el vídeo bien primero que todo recuerden este anuncio exclusión de responsabilidad no somos asesor financieros información didáctica e informativa y recuerda mis redes ahí estoy publicando temitas importantes después de cada acontecimiento en cuanto a trading lo que vamos haciendo en nuestros canales vamos al grano tenemos semana miren dice acá este título este artículo que publican el mayor negocio de la historia de chartang asterrico en sólo 7 días es real cuando te prometan este tipo de cosas huye corre sal corriendo bote el celular y sal corriendo porque esto no va a suceder es lo más seguro y positivo para estafa ok siempre que escuches esto o que leas esto corre por favor pero corre muy muy lejos ahora esas personas que te muestran la laptop en la playa que te muestran el crucero que están en dubai que tienen un porsche que tienen un camaro un ferrari y todos esos autos esos lamborghinis también huye suelta el celular cuando veas esas publicaciones bota el celular y corre porque porque es estafa es estafa vale entonces dice acá que en chartang se inició su programa de sony entonces dice que vienen dos personas de la universidad y que presentan una plataforma llamada ethereum co que permite comerciar de manera segura otra palabra de la cual debes huir obviamente ya no tiene asesorada en la mano ya lo botaste ya no alcanzas a leer esto pero te lo cuento seguro aquí en los mercados financieros no hay absolutamente nada hay estrategias que minimizan los riesgos y hay gestiones de capital que ayudan a producir unos buenos resultados pero no hay nada seguro vale y aquí es donde viene la estafa directa y sin tapu dice un depósito de 950 mil y el algoritmo se pone en marcha y con aprendizaje automático o sea supuestamente inteligencia artificial va a saber cuál es el momento para comprar y para vender las caras en este caso dicen que estaban pidiendo 950 millones por una empresa ahorrada en 3 mil 807 millones y que alguien ya depositó en vivo en el programa 950 mil y que ganó dinero aquí está la foto aquí está todo muy bien vale esto es mentira es una estafa por favor no caigan no caigan aquí está la oferta supuestamente que le hicieron bueno como nos damos cuenta que es una estafa primero el título la historia no suena real ya sabemos que no hay nada seguro acá en todos los mercados financieros sea de cripto sea de forex sea de índices sea de acciones no hay nada seguro eso lo tenemos que entender y esta página es un clon porque no es la página de semana entonces muchos van a decir oye pero salió en semana claro semana como título como logo dinero como logo pero la url es ray finance news punto com co ethereum bueno slash obviamente todo esto es un subdominio con el tema de dónde proviene obviamente el tráfico pero esto se llama ray finance news esto no es semana semana si lo buscas en google obviamente va a ser semana punto com así de simple no va a ser ray finance miren de dónde está viniendo la información ok luego de que ellos publican esta página falsa entonces ya te lleva a la supuesta aplicación y plataforma fíjense que aquí también es lo mismo ray finance punto com es el mismo dominio y en este caso pues te dicen que es una aplicación que va a hacerte ganar dinero te lo explican muy facilito como si fuera así de fácil comprar vender comprar vender pero no ponen el escenario puesto que pasa si esto cuando compran acá en lugar de ir acá arriba a esta venta viene por acá abajo y se posiciona aquí entonces el algoritmo no le pasa que el gráfico va hacia abajo pues la verdad es que a todo trader nos pasa que el precio va hacia abajo entonces una de las formas es primero para detectar estas estafas fíjate los links que están publicando de dónde provienen y fíjate que generalmente no coinciden con el nombre de la empresa con el nombre de quien del medio de comunicación masivo en este caso dice que se llama de ethereum code pero es ray finance news punto com todo es es incoherente vale entonces aquí ellos también tienen otra inconsistencia resulta que gala en estos momentos no está en un más 50 axe infinity no está en un más 18 estos son imágenes estáticas que están ellos colocando ahí miren esto es una imagen esto es estático o sea esto es una información que no cambia debería actualizarse llevo horas viéndola y los precios en estos momentos no tienen estos porcentajes en ninguna temporalidad vamos con un caso claro con axe infinity fíjense que aquí lo tenemos si lo comparamos pues dice que es un 18% cuando el precio las últimas 24 horas es un 0.4 y no creo que con este movimiento tenga un resultado positivo ni en las últimas 24 ni en los últimos 7 días ni en los últimos 14 días y no hay un gráfico que nos diga que haya un porcentaje como es del 18.9% en ninguna temporalidad lo tenemos así que esto es falso y otro tema que les aconsejo otro tip que les voy a dar es que estas páginas no tienen redes sociales cuando vas a buscar sus redes sociales si se supone que es una aplicación que está funcionando que tiene usuarios que están invirtiendo que están comentando sus resultados que están viviendo esta experiencia pues obviamente aquí tenemos un grave problemita y ese problemita grave 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 muy grave es que no hay redes sociales porque lo que te recomendaría es que vayas a sus redes sociales indagues a ver que está pasando uno de los principales trucos que utilizan es que tienen un twitter que no permite comentarios tienen un facebook que no permite comentarios y los usuarios son artificiales como te das cuenta que son artificiales bueno cuando ves una aplicación que tiene dos o tres comentarios cuando dicen que tienen 10 mil 15 mil o 20 mil seguidores con 10 mil seguidores en twitter si haces una publicación mínimo tienes que tener unas 20 a 30 reacciones esa es la media de una cuenta orgánica entonces todo eso nos va llevando a entender que estamos en el lugar incorrecto para depositar dinero y para caer en este tipo de estafas no solamente lo han hecho con chartán también lo han hecho con jorge varón miren aquí hay una por ejemplo aquí hay una que dice informe especial mire el colombiano pero obviamente esta imagen bueno no se dejar muy bien aquí miren que no es no es el link del colombiano dice agricultura algo así punto com dice info pero miren que tiene el logo del colombiano dice informe especial la última inversión de jorge varón asombra a los expertos y aterroriza a los grandes bancos en este caso al mismo jorge varón le tocó salir a decir que él no estaba involucrado en ningún negocio de criptomonedas que él no tenía nada que ver con temas de inversiones y que esto era una estafa igual que la de semana igual que la de chartán que puede ser publicada incluso en otros medios como yahoo find us pero una página fake o algunos medios importantes como msn o utilizan logotipos como el de cnn que también parecía a ser atractivo para las personas que están viendo esta información ahora ya para finalizar este vídeo y espero que te haya quedado muy claro que esto siempre va a ser de duda y que debemos cuidarnos de estafas compartir esto con muchas personas porque cuando te digan mira esto esta inversión la están haciendo aquí y allí entonces les envías este vídeo para que ellos vayan entendiendo no sólo el concepto de esta estafa en sí sino cómo identificar otros tipos de estafas ahora para finalizar tenemos esta noticia de semana realmente esto es semana miren acá semana.com y tengo algo muy importante que decir y si semana se pronuncia al respecto me encantaría porque la verdad es que son personas que no se informan y esta noticia de semana no sólo es amarillista sino que es totalmente falsa no sólo que no saben escribir la palabra bitcoin que por todo lado tiene errores por todo es una chambonada de semana publicar un artículo como estos lo hicieron en el 2017 se les puede perdonar porque no había mucha información pero hay un dicho que dice si no sabe no se meta porque la embarra y aquí semana cometió un grave error dice que la ciberistafa con bitcoines dice más de 5000 personas invirtieron su dinero para comprar monedas virtuales perdieron una suma que puede superar los 200 millones de dólares a ver señores semana comprar criptomonedas no es ninguna estafa porque incluso estados unidos cobra impuestos en criptomonedas y la mismísima SEC tiene criptomonedas que han incautado a delincuentes cibernéticos entonces comprar bitcoin por si los editores o quien dirige semana no lo entendía en ese momento es igual que comprar cualquier activo financiero es como tener pesos dólares oro digital cualquier activo que se pueda comprar por una moneda diferente que se pueda intercambiar el bitcoin es exactamente lo mismo no sé mañana no sé en 20 años pero al día de hoy si tienes un bitcoin tienes 28 mil dólares que los puedes cambiar sea tus 28 mil dólares por un bitcoin o tu bitcoin por 28 mil dólares y ahí no hay ninguna estafa a menos de que como cualquier dinero te dejes robar es decir que accedan a tu computadora tu wallet y te roben el dinero ahí no es una estafa es un robo pero puedes comprar y vender bitcoin en estos momentos sin necesidad que sea una estafa vuelvo y digo les perdono que el artículo es de hace varios años ya pero si no sabe no se meta no la embarre no plasmen la ignorancia en un artículo para que la gente lo lea entonces dice que la gente vendió el carro que no sé qué que invirtieron todo y que nadie responde aquí hay que identificar algo muy importante tener bitcoin es algo perfectamente legal tributable en eeuu fiscalizable en españa donde ya hay una regulación tributaria que permite que las personas que utilizan criptoactivos perfectamente puedan pagar de vengar o declarar sus activos financieros en criptomonedas y eso lo hace aún todavía más regulado sino que también cualquier persona del planeta puede comprar sus bitcoin y tenerlos en su poder en su wallet en su exchange donde lo quiera tener ahora bien si ese bitcoin se le entrega a un estafador que te está prometiendo unos rendimientos ahí si estamos hablando de otro tema no es la estafa para no es perder el dinero por comprar monedas virtuales es perder el dinero porque después de comprar esas monedas virtuales se las estás entregando a alguien con unas promesas que no te va a cumplir y que te va a robar el dinero es un robo de un dinero que entregaste voluntariamente y eso es lo que pasa en la mayoría de los casos en este canal duramos más de dos años diciendo omega pro va a caer 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 me gané insultos idiota no sabe no sé qué que si me enamoré de omega pro que si me pagan que no sé qué muchos comentarios negativos finalmente omega pro se cayó todo el mundo se quedó calladito los vídeos quedaron en mi canal búscalos aquí en mi canal busca omega pro hay más de tal vez creo que llegamos a los 10 12 vídeos de omega pro porque incluso nosotros en el inicio de la compañía la analizamos y hasta estuvimos en ella eso sí con fines demostrativos porque jamás le ofrecí nunca a nadie entrar a omega pro por el contrario estuve dos años advirtiendo que no entraran a omega pro entonces cuando entregan el dinero es cuando se pierde es cuando son estafados cuando tienen la posibilidad en el nicho de las criptomonedas tenemos más de 10.681 criptomonedas vamos a ver acá para que ustedes lo vean mejor 10.681 criptomonedas en realidad pueden ser más de 12.000 solamente que más de mil puede que no estén acá 727 intercambios y una capitalización de mercado que supera el trillón de dólares vale y que mueve un volumen diario de 84 billones de dólares atención este es el volumen que reporta con chico porque son los datos que ellos tienen pero esos 84 billones de dólares podrían ser tranquilamente más de 100 o 200 billones por todas las transacciones que no se registran acá bitcoin siendo la moneda más importante con una dominancia del 45.2 por ciento y ethereum la segunda más importante con un 18 por ciento es decir entre ellas dos se llevan la mayor cuota la mayor parte de la cuota de mercado hablando de más de un 60 por ciento entre las dos así que por favor entendamos que es una estafa cómo detectarla y además entendamos que tener bitcoin comprar bitcoin o hacer trading de criptomonedas que lo puedes hacer en intercambios incluso regulados de forex y están inscritos y están inscritos en la cmb y en chicago tienen futuros directamente con bitcoin además microestrategic un gigante de inversiones un fondo que gestiona capitales tiene en su posesión una gran cantidad de una parte importante de los bitcoins que hay en el mercado estamos hablando de cerca de medio millón hay 21 millones de bitcoins ellos tienen más de medio millón así que dejemos de creer en cuentos chinos no vamos a ganar dinero de la noche a la mañana no dejemos que nos suplanten información de medios de comunicación y entendamos que las criptomonedas es un activo que se puede tradear que se puede comprar vender y que se puede utilizar para ganar beneficios pero de la manera correcta y de mano de quienes entienden estos mercados gracias puede estar aquí de verdad si llegas hasta aquí ese like ese casa campanita porque vamos a ir sacando mucho contenido valor tenemos bots grid tenemos forex tenemos señales gratuitas vip aquí no cobramos absolutamente nada queremos es enseñar para que tengan oportunidades en estos mercados y para que aprendan todo tengan toda la información posible antes de depositar dineros incluso todos estos mercados se pueden utilizar sin depositar un solo centavo todo se puede hacer de manera gratuita y de ese modo se aprende antes de invertir y antes de poner en riesgo el capital gracias por estar aquí éxitos bendiciones nuevos en el próximo vídeo